qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a una revisión más aquí en pase autorizado en esta ocasión pues vamos a hacer un vídeo un tanto diferente un poco más interactivo un poco pues salido de lo común que hemos venido haciendo en los demás vídeos revisión aquí en pase autorizado para mostrar con más detalle este artículo este producto vaya esta chulada de bar que ha salido por parte de multiverse pues juntando a todos los miembros de la liga de la justicia este colecan con él o bar como también lo podemos conocer o llamar comúnmente que es acerca de stephen world ya ha salido a la venta la colección de la liga de la justicia que incluye a flash aquaman wonder woman superman batman cyborg y pues juntas a todos ellos y puedes obtener esta chulada esta maravilla que es stephen world con un detalle impresionante incluso en el relieve en los detalles en el color está muy padre cada una de las secciones lo que es el bueno en esta parte acá lo que es la falda y la cabeza viene con superman el torso viene con batman un brazo viene con a cyborg y otro viene con la wonder woman un pie viene con flash otro pie viene con ahí se me está yendo este uno de los personajes de la justicia investiguen para que chequen que personaje pueden encontrar y conectar en esta ocasión pues yo ya he formado mi bar y con el dan collect con el dan con el y pues se ve impresionante vamos a checar las movilidades que tiene este stephen world en cuanto al rostro oa la cabeza a la cara viene incluso con movimientos laterales algo muy novedoso debido a que no lo habían incorporado antes naturales en movimientos hacia arriba y hacia abajo solamente leves y pues el movimiento de 360 grados viene con una limitación nada más en los hombros no se puede levantar mucho debido a las hombreras pero si tiene una articulación en 360 grados para los bíceps y viene también con el movimiento en los codos y también circular en 360 grados hacia adentro hacia afuera y en las muñecas no hay movimiento hacia adentro y hacia afuera solamente hay movimiento circular en el detalle de las manos pues bueno aún nos falta conocer cómo es que va a venir el color de piel de stephen wolf algunos lo pintan en color piel normal o algunos como en este caso lo pintan en color gris y pues en este aspecto los relieves tanto de la armadura están increíbles este esta versión en tonos azules con el plateado o este este azul brilloso es muy interesante recalcarlo y los relieves también en el estómago tiene también la articulación en el torso se hace hacia adelante y hacia atrás y movimiento en cintura aquí lo podemos ver no lo puedo girar mucho porque tengo un poco de dificultades con la cámara pero aquí está el movimiento en la cintura viene también este plástico que es flexible a mí me incomoda mucho cuando se pinta porque la pintura no lo agarra las piernas también aquí yo esta la he costumizado un poquito nada más le he hecho un poco de metal para que sea un poco más poderoso viene muy oscuro aquí está el original pero no he tocado los azules los cuales a mí me parecen impresionantes están muy buenos es una baf que está bastante bien el detalle de los rojos en los cuernos está un poco apagado habría que resaltarlos pero hace una variación en cuanto al casco con el gris y la cara en el ámbito de la espalda en el caso de la espalda tenemos que hay también muy buen relieve por parte de la armadura muy buenos desgastes aquí en los brazos yo le he colocado un poco pues bueno de brillo de resalte para que se vea un poco más metalizado y la falda está muy bien elaborada por la parte de atrás la parte de atrás también de los pies está muy bien hecho tiene flexiones en las rodillas de hecho tiene una nada más una articulación y tiene articulación en las las piernas esta que ven ustedes aquí para que lo puedan girar en 360 grados una baf muy padre muy bonita las figuras están muy bien hechas ya haremos revisión de cada una de ellas pero queremos comenzar quiero comenzar con esta esta baf este conecta colect de steven wolf que a mí la verdad me gustó mucho mucho y vamos a hacer la reseña de cada una de las figuras de la liga de la justicia en multiverse dale me gusta el vídeo si te gustó me suscríbete al canal activa las notificaciones y cada semana vamos a estar subiendo más material de hecho estamos subiendo material casi todos los días porque queremos pues actualizar todas las figuras que tenemos en esto nos despedimos con esta canción de youtube tomada directamente de youtube para el soundtrack de liga de la justicia